Puede estar tranquila en lo que es partidariamente hablando, porque al 11 de agosto, por la realidad política de San Carolina, no vamos a tener la elección ese día de elección de candidatos a consejales locales, sino que va a ser directamente hacia el 27 de octubre, si la de diputados nacionales. No apoya UBEI usted, ¿no? Si nosotros estamos en el Frente para la Victoria, exactamente. Y el candidato de la lista de unidad del Frente para la Victoria está encabezada por el Poder del Gobernador hoy, así que nosotros estamos, como siempre, dentro del Frente para la Victoria, exactamente. Es curioso lo de UBEI, porque UBEI estuvo muy enfrentado con el kirchnerismo. Sí, pero eso siempre se vende, esto de los enfrentamientos y las peleas, a todo el mundo le encanta vender la política desde el lado de lo conflictivo y todas las cuestiones, y las políticas son construcciones, son construcciones de dirigentes, son construcciones colectivas, donde en algún momento uno tiene unas visiones, uno se coloca en un lugar, se coloca en otros, pero siempre se trabaja por la cuestión de la unidad, a veces hay cosas que se comprenden después de un tiempo, los proyectos colectivos o los proyectos políticos en gobierno, a veces uno los ve de una manera, otro los ve del otro, pero creo que acá la propuesta del Frente para la Victoria es un proyecto colectivo de gobierno realmente, que avanza a lo largo del tiempo y que va sumando voluntades en base a muchísimos aciertos, no quita que haya errores, que esos errores generen que muchos dirigentes se aparten, cada cual toma su decisión, pero entonces, en este 2013 el peronismo santafesino ha manifestado su voluntad de unión, su voluntad de unidad, trabajando para acompañar el proyecto nacional, y es lo que se refleja hoy en las listas, que tuvo en su momento, tuvo una posición que no fue de enfrentamiento ni de alejamiento, que tenía una posición crítica, con críticas que se han despejado de alguna manera y que hoy se entiende cuál es lo importante del acompañamiento, porque hay dirigentes políticos que hacen del conflicto la posibilidad de aparecer, digamos, de venderse mejor a la sociedad para juntar votos, y son lucecitas que brillan poco tiempo, digamos. Es cierto, pero Ovely estaba alejado del kirchnerismo, estaba casi la antigua, con el conflicto de la 125, no había planteado un alejamiento, creo que esas cosas se han ido despejando, no era tampoco el conflicto central, sí fue en su momento, lo fue como conflicto central, pero dentro de todo lo que es la dimensión de un proyecto de gobierno, de un proyecto de país, con todas las implicancias económicas, sociales, de soberanía que eso tiene, hay una coincidencia mayoritaria en todos los aspectos que llevan cabezas a la lista y que eso se hace. Hay pocos dirigentes en la provincia de Santa Fe que se han corrido de eso, o van por una línea, que sería el caso del Cachi Martínez, con 100% que no integró el Frente para la Victoria, o algunos diputados que salían de un tronco de raíz peronista disidente, en el caso de Salomón, que ahora se bajó de las listas, digamos que ya renunció a esa pertenencia, entonces en realidad la lista de unidad mayoritaria del PJ de la cual el emergente más conocido era su gobernador. Pero el kirchnerismo es como que no puede poner, entre comillas, no puede digitar en Santa Fe, este es el hombre, porque cuando lo apuntó Agustín Rossi, un hombre de mucha confianza, el kirchnerismo no lograba ese consenso popular, Rossi, termina siendo un ministro, y el kirchnerismo, digamos, la presidenta es como que dice en Santa Fe, bueno muchachos, resúlvanlo ustedes, porque Bielsa sí, pero no, Obey sí, pero no. Bueno, ahí está la construcción, justamente ahí está la construcción de unidad, donde cada dirigente político sabe tomar su lugar, sabe cuándo son sus condicionantes, sus debilidades, sus desventajas, hace que esas desventajas no perjudiquen al proyecto de gobierno del país, y sabe dónde ubicarse, y están los que entienden eso, y los que no lo entienden y piensan en sí mismos, digamos, son esos proyectos personales, ¿no? Entonces, y esto, la verdad que la realidad del periodismo provincial ha expresado una lista de unidad, donde hoy conviven con el mismo objetivo, usted lo puede, como se dice ahora, desde los ultra kirchneristas, con los peronistas que han sido más críticos, que tienen una visión coincidente, pero que hoy han logrado unirse, viendo cuál es lo importante. Aquellos dirigentes que podían tener alguna resistencia, en general, han sabido dar una lectura de eso, han sabido ubicarse donde correspondían, no perjudicar esa marcha de lo que es importante, que es el proyecto de país, y por eso se logra una lista de unidad, ¿no? Una lista de unidad que nosotros estamos realmente de acuerdo, encabezándola en el exgobernador hoy, que aparte lo manifiesta y también manifiesta la intención de que el peronismo, la recuperación electoral del peronismo de cara hacia el 2015, ¿no?